Te lleva a donde quieras, te lleva a donde sea De postura guacana, te llevas sin mirar Las curvas me nadean, pero no me detienen De Europa a Morelia, te llevas sin parar Ron, ron, carrito sube, ron, ron, carrito baja Ron, ron, carrito sube, ron, ron Ron, ron, carrito sube, ron, ron, carrito baja Ron, ron, carrito sube, ron, ron Ron, ron, carrito sube, ron, ron Carrito baja, ron, ron, carrito sube, ron, ron Ron, ron, carrito sube, ron, ron Carrito baja, ron, ron, carrito sube, ron, ron Hoy tengo una cita, me voy con mi morena Por tu rochurumoco, pasando el sicurán Enciende ya la radio y luego sintoniza Sube la más morena, que ya quiero escuchar Ron, ron, carrito sube, ron, ron Carrito baja, ron, ron, carrito sube, ron, ron Ron, ron, carrito sube, ron, ron Carrito baja, ron, ron, carrito sube, ron, ron Y de Michoacán, para el mundo liberal Ron, ron, carrito sube, ron, ron Carrito baja, ron, ron, carrito sube, ron, ron Ron, ron, carrito sube, ron, ron Carrito baja, ron, ron, carrito sube, ron, ron Ron, ron, carrito sube, ron, ron Carrito baja, ron, ron, carrito sube, ron, ron ¡Gracias!